Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Por la Izquierda a través de su canal web verTVNoticias.com con Wigmer Evans y Eiber Barreto Sánchez. Por la Izquierda va a ser hoy un inciso al inicio del programa para convocar un evento. Vamos a verlo en pantalla, desarrollado por Visor 360 Consultores, se llama La Economía Venezolana Post Chávez. Es un ciclo de conferencias, empezó el 17 de septiembre, ahora la próxima fecha es el 29 de octubre de este año en la sala del CELAR número 1 a las 8 de la mañana y vamos a tocar el tema del control de cambio en Venezuela, retos y perspectivas. Va a estar Carlos Carcione e Isaac Mencía. ¿Mencía o Mancía? O Mancía, correcto. Va a estar Carlos Carcione, quien es coordinador del equipo de investigación de la corriente de izquierda del PSU, Marea Socialista, debatiendo y disertando junto con Isaac Mencía sobre el control de cambios en Venezuela. Usted puede igualmente también inscribirse y así facilitar el proceso de registro a través de la página web www.visor360consultores.com y allí usted pues fácilmente puede registrar su nombre y nos veríamos el próximo miércoles 29 de octubre a las 8 de la mañana en la sala 1 del CELAR y ahí vamos a estar compartiendo hasta las 12, 1 de la tarde ese mismo día. Refrigerios, certificados y además es gratis, financiado y patrocinado por la Embajada Británica, además el evento y empresarios por Venezuela y otro conjunto de organizaciones que han patrocinado esta actividad. Así que están cordialmente invitados, gratuito, inscripción por página web. Nos vemos en el CELAR a las 8 de la mañana en punto, eso sí, para poder salir a las 12 y media tranquilos a almorzar. Y por la izquierda el día de hoy, la noche de hoy, quiere dedicarse al tema de la más reciente rueda de prensa convocada y realizada ayer miércoles por la corriente de izquierda del PSU, Marea Socialista. Corriente que desde hace tres meses para acá ha venido formulando todo un conjunto de propuestas para salir de la coyuntura de la grave crisis económica en la que nos encontramos, crisis que estamos padeciendo todos los venezolanos y todas las venezolanas, esta corriente de izquierda ha venido creciendo muy aceleradamente con nuevas adhesiones e incorporaciones. Hace ya unos meses se incorporó clase media socialista, tú mismo Nígmer también estuviste en una rueda de prensa anunciando tu incorporación, yo también formo parte de Marea Socialista, y el día de ayer se anunció la incorporación a esta corriente del Frente Nacional Hugo Chávez, una importante organización con gran presencia en todo el ámbito nacional e igualmente la Fundación Socialismo del siglo XXI. Estas incorporaciones además están precisamente en el marco de un amplio debate, el debate sobre si existe la posibilidad de una división del PSU, si se divide el chavismo, si es posible que se divida o no. En este sentido vamos a ver primero las participaciones de quienes estuvieron en la rueda de prensa, empezando por Gonzalo Gómez, y después vamos a abrir una disertación sobre si realmente esto que ha sido como el tema de la semana a nivel noticioso, tiene algún tipo de aproximación a la realidad en función de lo que puede ser el futuro político del país. Vamos a ver a Gonzalo Gómez en la rueda de prensa de Marea Socialista. Hola, buenos días, les habla Gonzalo Gómez de la Coordinación Nacional de Marea Socialista, corriente de izquierda de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hola, buenos días. Gonzalo Gómez de la Coordinación Nacional Hugo Chávez, que es un movimiento de extensión dentro del ámbito nacional, con presencia en numerosos municipios, y que son sus integrantes fundamentalmente militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. y ya directamente la vocería de este movimiento se dirigirá a los medios de comunicación e informará acerca del tipo de relación, de vínculo que estamos estableciendo en el trabajo y en la lucha política. ¿Se separan ellos del PSUV? No, no, ni nosotros tampoco. Nosotros somos una corriente del PSUV, independientemente de que haya dirigentes del PSUV que han hecho declaraciones por su cuenta, refiriéndose a que somos otro partido político de la revolución, o haciendo una serie de críticas, porque nosotros insistimos en que somos una corriente fundadora del PSUV, que hemos estado desde la formación de sus primeros batallones y circunscripciones, desde el Congreso Fundacional, y hemos estado en los distintos congresos que se han realizado, excepto el último, así como también hasta en organismos de dirección. Acabamos de ver y de escuchar a Gonzalo Gómez en la antesala de esta rueda de prensa de María Socialista. Gonzalo Gómez es coordinador nacional de María Socialista y uno de los cofundadores de Aporrea.org, ese importante portal de Internet, en el cual vemos expresadas diferentes opiniones en todo un clima democrático y de pluralidad en el debate y la discusión. Nos describe Gonzalo Gómez en qué consiste la rueda de prensa y ahora vamos a ver qué dijo Norberto Núñez, director de la revista RAS 21 y además presidente de la Fundación Socialismo Siglo XXI. Vamos a verlo. ...membros plenos de esta gran corriente y brindar un gran apoyo donde por muchos años estamos escribiendo nuestras críticas, hemos estado dando nuestras notas, ya que nos han salido en los grandes medios, por lo menos en este gran portal Aporrea, que hoy estamos apoyando, siempre nos ha dado la puerta. Y hemos salido de nuestras fronteras como fundación, hemos estado en muchos países dando nuestros foros, incluso cuando nadie hablaba del socialismo, ya estábamos editando la revista RAS 21, donde hablamos de lo que es RAS 21, una vez lo dijo el presidente, rumbo al... Norberto Núñez, además en la rueda de prensa, de Marea Socialista, presenta un texto llamado Ética Socialista, sin duda alguna interesante, en función de lo que evoca, de lo que convoca. Convoca a Norberto Núñez a la necesaria rectificación dentro del proceso revolucionario en la lucha contra la corrupción y además también a profundizar la crítica y la autocrítica. Sí, vamos a escuchar después de Norberto Núñez las emotivas palabras del dirigente, el coordinador de Clase Media Socialista, de esta organización que también se incorporó a Marea Socialista hace tres meses, quienes vienen también desplegando todo un trabajo entre las bases del pueblo bolivariano, del pueblo chavista. En esta oportunidad, en esta rueda de prensa, Carlos Hurtado estuvo hablando muy emotivamente sobre cómo está padeciendo y sintiendo el pueblo bolivariano y todo el pueblo venezolano en general la actual coyuntura económica por la cual estamos atravesando, sobre todo con este vertiginoso aumento de los precios de productos regulados y de los no regulados, tanto en la red pública de abastecimiento como en la red privada. Vamos a ver a Carlos Hurtado, prestemos la atención, este es el segmento un poquito más largo desde el punto de vista del video que vamos a presentar y después vamos a concentrarnos en analizar algunos de los aspectos a los cuales Carlos Hurtado hace énfasis en relación con la importancia de desarrollar una reorientación y transformación del proceso revolucionario o posiblemente pueda haber deslindes en este sentido. Vamos a ver. La clase media sigue disminuyendo su calidad de vida, eso nos indica que vamos a ir sumando hacia los sectores pobres. Antes, con el presidente Chávez, habíamos rescatado una buena parte de la pobreza de nuestro país y ahora le vamos a dar incremento a la pobreza por este sistema inflacional que estamos viviendo, que ya no es soportable por ningún venezolano. Llámese como se llame. Si nosotros aquí queremos seguir tapando las cositas y el dedo con un sol, bueno, nos vamos a venir estrellando nosotros también. Aquí tenemos que ser claros con el país. Esto es una muestra de lo que estamos viendo nosotros, de la remitida que tienen contra este movimiento o contra estos movimientos, que lo que estamos haciendo es hacer un llamado para sentarnos y revisar todo lo que se tengan que revisar. Aquí no están los medios de comunicación públicos. Ahora somos enemigos del gobierno. Ahora somos enemigos del proceso público. BTV ataca a Marea Socialista a través del programa Este Sur la Conducta y ataca a todos los movimientos sociales que nos queremos revelar positivamente para la construcción del país que se está desmoronando, señores, en todas sus estructuras políticas. Llaves de regional o municipal en algunas excepciones que si lo cuento con una sola mano todavía me es sobradero. Pero tanto en lo regional, en las gobernaciones como en la alcaldía y en otras estructuras se está desmoronando el país. Estamos claros en nuestra oposición. Estamos claros a quién defendemos. El legado del comandante Chávez. Pero si no lo realizamos internamente en el proceso revolucionario, pues nos desmarcamos de todo el desastre que está cometiéndose en estos momentos. Nosotros hemos hecho un llamado que lo que están dirigiendo la política económica de este país no sirve por carajo. Y nosotros no es que no la sabemos ni que tenemos la varita mágica para resolver todos los problemas. Es que nos queremos desde hace tiempo incorporar a las respuestas y a las soluciones que nosotros desde el punto de vista que tenemos dentro de nuestras organizaciones que aún no podemos aportar al proceso revolucionario socialista. Ah, pero entonces viene una élite del proceso revolucionario que quiere seguir robando y sobre todo generando más corrupción que nos permiten que los procesos revolucionarios de las bases vayan a beber o se sientan con ellos para decirles lo más que lo están haciendo. ¿Cuántos aportes nos hemos dado a nosotros como clase media socialista? En el tema de inseguridad le hemos llevado al ministro Rodríguez Torres punto de vista que nosotros consideramos que era necesario tomar para el tema de inseguridad. Pues eso como que sirvió de papel tolecua para ellos. ¿Cuántos aportes nos dimos nosotros en la gran misión vivienda? Bueno, Juan, pero hicimos un trabajo excelente ahí con nuestro grupo de arquitectos e ingenieros. ¿Cuál fue la respuesta del ministro Ricardo Molina? Se me va en el colectivo de clase media socialista porque yo tengo que meter a mí en mi bote. Bueno, venimos de ver a Carlos Hurtado de clase media socialista con estas efusivas y emotivas palabras donde precisamente compartía incluso su percepción, su experiencia familiar y personal acerca de cómo está viviendo la actual crisis económica. Carlos Hurtado no solamente evidencia lo que significa para la clase media en el país el hecho de que estemos entrando en una fase de crisis económica sino además que contextualiza el debate en relación con la necesidad de generar espacios alternos y de transformación en lo que es actualmente la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela. Frases duras expresadas por Carlos Hurtado nos dicen incluso que el asunto económico puede largarse para el carajo si no se toman las rectificaciones necesarias y si no se depura el asunto de la corrupción de Estado en relación con la asignación de contratos y en relación también con los criterios sobre los cuales se adjudican obras en el país. En este sentido además apela a Carlos Hurtado a una referencia familiar en relación con la apelación que le hace a la hija él como actor político en relación al hecho de seguir mintiendo o decirle la verdad al país. Esto al final lo que refleja indiferentemente de la postura política de Carlos Hurtado es la necesidad en este momento que tiene el pueblo chavista de tener un espacio de expresión para poder canalizar el descontento sin tener la posibilidad de pasarse como el mismo Carlos Hurtado dice sin pasarse a la derecha el asunto del chavismo en este momento es no pasarse a la oposición sino desde el chavismo ver cómo se reconstruye y se reorienta el proceso revolucionario Y en esto han consistido las peticiones que han venido formulando todo un conjunto de organizaciones tanto las adheridas hasta ahora a María Socialista como otras organizaciones que forman parte de esa base del pueblo bolivariano sobre la conducción que está llevando adelante el actual gobierno nacional presidido por el primer mandatario Nicolás Maduro Moro quien además ha mostrado una caída importante en la popularidad que ya ronda alrededor del 30% cuando algunas encuestadoras ya lo ubican por debajo de esta cifra Vamos a ver a continuación ahora la intervención en esta rueda de prensa ofrecida por María Socialista el día de ayer miércoles de Alejandro Ratti quien es nada más y nada menos que el coordinador nacional del Frente Hugo Chávez Frente que está desplegado en diferentes estados del país y que tiene una gran ascendencia entre las bases del pueblo chavista Vamos a ver a Alejandro Ratti a continuación Ni piensa como Chávez ni habla como Chávez y mucho menos siente como se entiende a Chávez y actúa como a Chávez Ya estamos para eso para que la gente entienda que para decir yo soy Chávez debemos hablar pensar sentir y actuar como lo que sea como lo que sea o parecido lo más parecido que sea el camarada de clase media socialista lo que dijo fue que nos usaron nosotros jamás nos devincularemos de la revolución porque nosotros Alejandro Ratti es el director del Frente Nacional Hugo Chávez un frente que se despliega por todo el país él en específico tiene un trabajo interesante en el sector de Valera en el estado de Trujillo aún cuando es oriundo de Maracay del estado de Baragua Alejandro Ratti quizás es una visión un poco más conservadora de la línea que hemos visto hasta ahora reafirma la necesidad de la crítica la necesidad de que los dirigentes generen las rectificaciones necesarias pero desde el Partido Socialista Unido de Venezuela por supuesto este frente es un frente que está articulando con María Socialista a diferencia de lo que es la fundación Socialismo del siglo XXI que se incorpora a María igual que clase media socialista que se incorpora a María este frente articula con María son figuras y categorías que al final definen además la posibilidad de la autonomía dentro de las posturas y la diversidad en relación a un mismo punto sin embargo vemos una línea conductora bastante clara en relación al hecho del descontento y de la necesidad de impedir la división dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela pero lo que está muy claro Eiber es que eso no lo impiden las bases lo puede impedir la cúpula que está en este momento dirigiendo y gobernando y que pudiesen tomar rectificaciones para que una división del partido no sucediera si el chavismo nació siendo diverso recordemos que el presidente Hugo Chávez llega al poder con el apoyo de la fuerza que lo acompañaron en el polo patriótico luego el presidente lanza el gran polo patriótico allá en el año 2011 al cual se suman otras organizaciones políticas en ese sentido el chavismo siempre ha sido una identidad política muy diversa con diferentes formas de expresarse diferentes formas de ser chavista en este sentido el chavismo lo que está es reagrupándose y reconfigurándose a través de nuevas organizaciones nuevas formas de expresar ese apego al legado del comandante Chávez en ese sentido vamos a escuchar a continuación es el último extracto del video de la rueda de prensa a Gonzalo Gómez coordinador nacional de manera socialista quien hace una importante mención acerca del rol y del papel que deberían jugar los medios de comunicación de carácter público estatal vamos a ver a continuación a Gonzalo Gómez vamos a ver se logra un mayor control sobre PDVSA se empieza a redistribuir la renta con un criterio distributivo de justicia social pero a pesar de eso ha habido enormes fisuras importantes fisuras a través de las cuales el capital privado nacional y transnacional con sectores burocráticos corruptos tienen una especie de bomba extractora de divisas de capitales a través de diversos mecanismos sean estos lícitos o ilícitos porque hay mecanismos que son perversos Gonzalo Gómez hace una reflexión importante sobre la necesidad de generar tal como lo expresa el golpe de timón discurso desarrollado el 20 de octubre del año 2012 por el presidente Chávez una apertura valga la redundancia valga la utilización de este término que hasta cierto punto es inadecuado pero ustedes lo entienden el poder abrir el espacio del sistema bolivariano de información y de comunicación a la posibilidad de la crítica a la posibilidad de la autocrítica a la necesidad de los sectores de que los sectores sociales puedan generar denuncias en ese sentido empalmamos entonces Eiber con la línea gruesa de por qué traemos esta rueda de prensa para que ustedes la escuchen la analicen y la comprendan está la tesis montada y algunos alegres pensando que el chavismo se divide pues les anticipo algo desde el punto de vista del análisis de lo que está sucediendo en este momento el chavismo no se divide lo que puede pasar es que los errores de la conducción del Partido Socialista Unido de Venezuela conduzcan al hecho de que haya algún tipo de fraccionamiento desde el punto de vista organizacional pero estoy absolutamente seguro que la conciencia generada por el presidente Chávez en la sociedad venezolana va a permitir que los problemas que se suscitan dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela sean rectificados o porque las cúpulas lo deseen o porque las bases terminen rectificando y generando alternativas tal como nuevas organizaciones políticas para poder asumir el compromiso del legado del presidente Chávez Por eso insistimos que el chavismo lo que está en un proceso de diversificación por el descontento en algunas de sus principales organizaciones políticas como es el PSUV en ese sentido pues tendríamos a lo mejor nuevas fuerzas chavistas pero que igualmente están aglutinadas en torno al legado del presidente Chávez esto viene porque la identidad política del chavismo es una identidad muy fuerte tiene un líder tiene un nombre tiene un legado que la aglutine independientemente que tenga diversas formas de expresión y a propósito de esto también queremos conversar hacer el comentario sobre la pregunta que ha rondado mucho esta semana si Marea Socialista se convertirá en partido político o no al respecto Marea Socialista tiene una posición muy clara y es la siguiente Marea Socialista se convertirá en partido político solo y si ocurren tres condiciones se cumplen tres condiciones si el PSU continúa con las prácticas autoritarias en las cuales la cúpula estrangula a la base del PSU la segunda condición es si el CNE está dispuesto a otorgar una tarjeta electoral y la tercera condición y es la más importante es que Marea Socialista se convertirá en partido si y solo si las bases de Marea Socialista desplegadas a nivel nacional deciden apoyar la conversión de Marea Socialista en otra forma de expresar el chavismo y el apego al comandante Chávez es decir si se cumplen estas tres condiciones a lo mejor pues veremos la reconfiguración y los realinamientos de nuevas fuerzas políticas de hecho ya ha hecho público el mismo William Izarra hace 15 días que está inscribiendo un nuevo partido político chavista y esto lo supimos a través del diario Panorama un nuevo movimiento político más allá de un partido creo que es lo que realmente al final las bases de la corriente Marea Socialista se está planteando en la actualidad hasta aquí hoy por la izquierda gracias a ustedes por prestarnos atención nos pueden escribir a nuestros twitter arroba Iber Barreto arroba Nicmer Evans y coméntenos si les gusta si no les gusta que temas quisieran que ustedes que nosotros incorporemos a este debate por la izquierda y desde la izquierda nos vemos el próximo martes buenas noches